Por parte de la Secretaría de Seguridad hacen un llamado en esta fecha de Navidad y fin de año a los ciudadanos que portan arma de fuego para que lo hagan de manera responsable, sobre todo evitar disparar al aire, atentando en contra de los bienes materiales y la vida de las personas, ya que en la nueva estructura del Código Penal esta falta ya se convierte en un delito que podría sobrepasar los 10 años de prisión. Esta situación de disparar sus armas de fuego al aire durante estas festividades está prohibido según la ley actual de armas de fuego que está vigente en territorio hondureño e incluso las personas que lo hacen y que estos disparos ocasionen la muerte de otra persona puede ser constitutivo de delito. Ya está contemplado en el Código Penal Hondureño y las personas pueden afrontar una pena de hasta 10 años de cárcel de que se les comprueba algún tipo de vinculación. Y es que esta institución encargado de la seguridad ha identificado que para el mes de diciembre por las fiestas de fin de año incrementan los disparos al aire y el principal motivo es la mezcla de alcohol y la aportación de armas de fuego, incidencias que se dan mayormente en el interior del país. Esta era una temática generalizada hace varios años y se daba tanto en el área rural como en el área urbana. Muchas personas con tal de tener un arma de fuego utilizaban los disparos durante las temporadas de Navidad de Año Nuevo como parte de los festejos. Obviamente gracias a los medios de comunicación y la sensibilización que se ha buscado en las personas que poseen armas de fuego y a los que se les ha dicho, se les ha mostrado, cuáles son los impactos negativos que tiene esta mala práctica cuando se enlutan hogares de personas que reciben estas balas. Nosotros hemos tratado de identificar cuáles son aquellos lugares, pero obviamente era algo recurrente, ha bajado. Ya se ha tomado mayor conciencia en la población, pero aún así se siguen presentando. Doctor Barahona insta a los ciudadanos a recordar que el tener una licencia de portación de arma no da el derecho a disparar al aire y si alguna persona pretende ingerir bebidas alcohólicas, lo mejor es guardar en un lugar seguro para poder compartir con sus seres queridos de una manera sana, sin involucrar armas, evitando daños a terceros y consecuencias legales. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Jamie Aguilera. Gracias por ver el video.